Siempre juntos Yossi, así es casa Y el grupo a grupo Guassi Para producciones aquí Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí que al no beber Sin embargo, todo lo he cumplido No más, este dolor Fue silenza, esta es mi pena No me duele con gran pasión Ella se ha ido lejos de mi lado Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor, dos más Que por ella se acaba mi vida Dos más, por favor, dos más Saludos a ti Saludos a ti José Polinera Jesús Choquehuaca Julia Ibarra Y los chacales de la promotora cáncer Tengo un despecho en mi vida Siento un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Que por ella dello Dos más, por favor, dos más Dos más, por favor, dos más Que por ella se acaba mi vida Para la familia Rosales y la familia Marías Y nos vamos hacia los constructores Alejo Enríquez Dos más